En esta planta de Villacañas en Toledo reciben el pistacho recogido diariamente por sus socios. Aquí se limpia, se quita la piel y se seca. Todo en menos de 24 horas desde que sale del campo. El pistacho es un alimento que está abierto y requiere un tratamiento especial y muy rápido. Se tiene que hacer enseguida, justo después de la recolección, para evitar que genere afactosinas o cualquier tipo de bacteria. De esta forma el pistacho guarda todas sus cualidades. Después se clasifica y se almacena controlando en todo momento la temperatura, la humedad y la trazabilidad del producto. Para evitar que se mezclen unos con otros y siempre mantener la integridad de la línea de ecológico y la línea convencional de no ecológico. Hace años que estos agricultores han visto una alternativa en el pistacho. Un cultivo novedoso y con buena rentabilidad que procesan ellos mismos y lo comercializan. Somos 26 socios en la SAT y tendremos aproximadamente unas 500 hectáreas entre todos. Nuestra producción anual ahora está en torno a las 120-130 toneladas y esperamos llegar, cuando todo esté en plena producción, cerca del millón de toneladas. Su destino, los mercados de Italia y Alemania. El 100% de este pistacho en distintas formas se exporta bien. Bien sea para comerlo como snack, como aperitivo, que es el conocido, o bien se procesa, se quita la cáscara y se puede obtener el pistacho pelado, que también se hace pasta de pistacho y se obtienen también aceites. Los aceites para cosmética y la pasta de pistacho fundamentalmente para repostería, hostelería en general. Nuevos productos que la industria agroalimentaria suma a las producciones tradicionales bajo el sello Castilla-La Mancha.